La cuarta edición de la Copa Libertadores de la categoría sub-20 se desarrolló en Montevideo, Uruguay durante el mes de febrero del año 2018. Independiente del Valle formó parte del Grupo C, junto a Nacional de Uruguay, Colo Colo de Chile y Sport Huancayo de Perú. Desde el inicio, el equipo ecuatoriano demostró su buen fútbol al obtener una contundente victoria en su debut antes por Huancayo en el Estadio Centenario. Independiente del Valle se adelantó en el marcador con el gol de Steven Plaza a los 29 minutos del primer tiempo. Recién iniciada la parte complementaria, Steven Plaza aumentó la ventaja del equipo rayado. A los 24 minutos, una falta dentro del área le permitió a Jason Guerrero anotar la tercera del encuentro desde el punto penal. 5 minutos después, el desafortunado gol en contra de Ángelo Preciado le dio una bocanada de aire al equipo peruano. No obstante, Independiente del Valle siguió con su dominio y a los 34 minutos, Renny Jaramillo puso el 4x1 en el marcador. Luego, en tan solo dos minutos, Steven Plaza completaría su póker, demostrando su capacidad goleadora y estableciendo el 6x1 final. En la segunda jornada, los rayados medirían fuerzas ante Colo Colo de Chile. El partido era trabado, sin embargo, una gran ejecución de tiro libre por parte de Jason Guerrero puso en ventaja al equipo ecuatoriano a los 14 minutos del primer tiempo. Pasada la media hora, Gonzalo Plata aprovechó el error del portero del cacique, pero fue Williams Alarcón quien terminó empujando el balón, convirtiendo en su propia portería. En la segunda parte, un error provocado por la presión de los ecuatorianos, permitió a Steven Plaza aumentar el marcador a los 22 minutos. Dos minutos después, el goleador Steven Plaza, a pura potencia y calidad, puso la cuarta del encuentro. En el primer minuto de descuento, Steven Plaza cerró el marcador, completando su hat-trick. El equipo rayado se llevaba una victoria importante, quedando cerca de acceder a la siguiente ronda. En la última fecha, Independiente del Valle se enfrentó ante Nacional de Uruguay. Ambos conjuntos llegaban igualados en puntos y buscaban su pase a la semifinal. El encuentro fue parejo, con claras situaciones para anotar en ambas porterías. Sin embargo, el marcador quedó en blanco y con este resultado, ambos conjuntos se clasificaron a la siguiente ronda. Independiente del Valle se ubicó en el segundo lugar de la tabla de posiciones del grupo C, accediendo por primera vez a la semifinal, por ser el mejor segundo de la fase de grupos, gracias a su gol diferencia. Independiente del Valle y River Plate de Uruguay se enfrentaron en la semifinal del torneo continental. El encuentro comenzó con el equipo ecuatoriano siendo el dueño de la posición del balón. No obstante, tuvo muy pocas llegadas con claridad y su mejor ocasión fue con un remate de larga distancia. Sin embargo, luego de un tiro libre a los 40 minutos del primer tiempo, Renni Jaramillo envió el balón al fondo de la portería charrúa, adelantando al equipo rayado. Con el golpe gestado, Independiente buscó aumentar su ventaja. Sin embargo, el marcador no cambió y los ecuatorianos se fueron al descanso con una mínima ventaja. En la parte complementaria, Independiente del Valle salió con la misma ofensiva y tuvo claras oportunidades para marcar la segunda. Pero fue el equipo uruguayo el que igualó el encuentro a través de José Neris a los 5 minutos. El gol le dio a la dársena un envión anímico y tan solo 3 minutos después, una gran ejecución de tiro libre, obra de Facundo Vigo, le permitió a River Plate dar la vuelta al marcador. Los rayados del Valle salieron en busca del empate y bajo una torrencial lluvia, el lanzamiento de falta ejecutado por Gonzalo Plata terminó colándose al fondo de las redes a los 28 minutos. Independiente no bajó su ritmo y dos minutos después, el remate de John Jairo Sánchez estrelló en el vertical, dejando el rebote que fue aprovechado por Renni Jaramillo para dar vuelta al marcador. Los darseneros se lanzaron al ataque en busca de revertir la situación, pero sus esfuerzos se vieron mermados debido a la expulsión de Joaquín Fernández. El equipo rayado tuvo ocasiones para liquidar el encuentro, sin embargo, el marcador no cambió y el equipo ecuatoriano históricamente accedió a la final del certamen. No obstante, la penosa gresca entre jugadores uruguayos y ecuatorianos culminado el partido, terminó con la expulsión de Ángelo Preciado y Renni Jaramillo, dos de sus destacados elementos, quienes no pudieron disputar la gran final. El 24 de febrero de 2018, independiente del Valle Nacional de Uruguay, disputaron la final de la Copa Libertadores de la categoría sub-20. El encuentro resultó parejo, con aproximaciones en ambas porterías, pero sin claridad para poder anotar. En el cierre de la primera parte, el desafortunado gol en contra de Joao Chávez le dio la ventaja al bolso. Sin embargo, a jugada seguida, Chávez se redimió de su error, al ser derribado dentro del área Alba. Jason Guerrero convirtió el penal, estableciendo el empate con el que se fueron al descanso. El inicio de la segunda parte fue desafortunado para los del Valle, ya que un nuevo gol en contra de Joao Chávez, puso en ventaja nacional. Independiente del Valle se volcó al ataque en busca de la igualdad, rozando el gol en varias ocasiones. Con el transcurso del tiempo, el equipo rayado se mostró desesperado y no lograba acercarse con peligrosidad al arco del bolso. Finalmente, el encuentro terminó con victoria uruguaya y el equipo ecuatoriano se quedó con el segundo lugar del torneo. Las acciones desafortunadas durante el partido impidieron que Independiente del Valle obtenga su primer título continental de la categoría. No obstante, su participación fue extraordinaria e histórica, dejando el nombre del Ecuador en alto y con un futuro prometedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!